¡Suscríbete al canal! Pero como tengo que comprar ahora lo de Kirak Puedes considerar que hay 3 Divine Bien, 3 Divine Venga, vamos a ver cómo se gana dinero con los sextantes Que ahora mismo están muy lucrativos Tú dirás, ¿qué hago? Bueno, por lo primero es que te vayas al Arlast Tree No, al árbol del Arlast Ah, y ponerme el nodo de los 4 modificadores Sí, porque si no lo acabamos Hay que ponerse este nodo de aquí Que hace que los sextantes tengan una carga más Vale, este de aquí Enduring Influence Perfecto Pues nada, ahora les tiras 4 sextantes Bueno, ¿tienes uno ahí? Sí, era de Smugler Cache Ah, vale, vale Pues reina 4 sextantes Vale, a ver, ¿cuáles han tocado? El boss te va a dar una editorial Conqueror Map Este es de los caros Pues ese ya le puedes sacar Este vale 35 Awakened Sextant Que es casi un Divine Corrupted Maps Tienen 2 Battle Time 2 Battle Items Los Minions Reflective Damage Y Magic Pack Size Bueno, pues en principio No queríamos bloquear ninguno de esos Pero nos pueden valer Porque también son muy comunes Mira Te cuento El detalle es que además Ahora tenemos mucho más cómodo A la hora de valorar los estantes Porque los podemos valorar directamente En la Boy Stone Sin tenerlo que sacar Con el agua que nos puede traer Lo cual facilita No tener que estar sacándolos Para valorarlos Y todo este rollo Y lo que vamos a buscar Es que no sé cómo se llama Pero tíralo otro estante A la que tienes ahora vacía A ver si sale Por eso Roguex ahí Esto creo que tampoco vale nada No sé, hay que chequear los caros No vale nada, 3 caros Nada Eso es como no vale nada Bueno, pues ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues si quieres Hasta que encontremos estos Que son una mierda Rolea en círculo En cuanto encontremos los tres Que son los más comunes Ya les dejamos ¿Cuáles son los que buscamos? Buscamos Es que no sé exactamente Como se llama Pero básicamente Son de daño elemental Hace cosas Los bichos hace 20% más de frío 20% Algo así es Lo que se ha hecho siempre Para buscar los buenos Es poner 3 de daño elemental Guarrindas Exacto Yo siempre ponía el de los Array Si no quieres gastarte 3 de estos Los puedes comprar En el trade Ya te los pones ahí Y ya funciona No, tú dices Yo estoy siguiendo tus indicaciones Sigo entonces Aplasto estos Ve aplastándolos Si quieres Roleándolos O sea en círculo Hasta que encontremos Los más comunes Lightning damage Ese es uno de ellos Ese es uno De los que queremos bloquear Tu mapa puede contener brechas Este vale un sextante Nada Eso es como no valer nada Porque ha gastado uno Cold damage Este es otro De los que queremos bloquear Perfecto Y lifeforge de harvest Está duplicada Y yellow Este vale dinero 28 Agua que no se están Puedes sacarlo Los primeros 3 monstruos poseídos Te sueltan un mapa Este creo que no vale nada Eso no vale nada Pues ese le podemos Seguir roleando Nada 20% de quality Creo que no Nada Eh Anahidio en el shrine Esto no es malo Para bloquear Tampoco vale nada Este tampoco vale nada ¿Qué hago? Los sigo aplastando Los dos, ¿no? Sí, sí Ve aplastándolos Si encuentras en alguno de ellos Pues el que nos falta Que es el más común Pues ahí se le deja Si son de esos Strongboxes Corruptes Y el list rare Eso Eso algo vale Creo Dos sextantes Bueno Bueno pues ahí Tienes Más que uno Sí Esto depende O sea si lo vas a hacer En grandes proporciones A ese le aplastas también ¿Sabes? Pero Rusty de Scarab No vale nada Nada Solo vale las de Gilder O sea las Winged Perdón Y Chaos Los minions tienen Chaos Damage No nada Ahora ya Ya tenemos bloqueado Lightning Chaos y Call Ahora solo roleamos Sobre la que queda ¿No? Exacto Ya todo el rato Ahí Dos va al Items Fire Damage Mejor Fire que Chaos Da igual Tienen el mismo peso Si vuelve a salir El de Fire Quitatelo Porque vaya a cañal Eso no sé si vale algo Creo que no Billón Eso valía Hace unas liras Tres sextantes Bueno Menos de una piedra Physical Un Netol Un sextante Un Netol Pensé que valdría más Vale Solo el de Chayula Poli Se descarap Que tampoco va a tragar nada 4K Es recomendable Hacerlo teniendo Las 4 Boystone Porque bloqueas Más cantidad Y porque Para mi mamá Un Gloom Shrine Hay uno de estos Que vale No sé nunca cuál es De Shrine Cayula Ese vale Cayula está en 4 sextantes Lifeforge Blue Bueno Son 9 sextantes Ritual No es muy caro Pero me lo voy a quedar Estamos gambleando Con sextantes Dijeron que Este es caro Ese vale un divine Uno no Pero según esto Con 4 cargas 26 Aguacan Sextan Pues casi Son 200 Kaos 190 Misterius Barrel Corrupted Items Einhar Que no valdrá nada Einhar Metamorph Unique Physical Misterius Barrel Cuantity Nada Blight encounter Supongo que también Nada El tema es así Si vos tenés Un tipo De De ahí De encantamiento Ya no te puede salir El mismo tipo De encantamiento En otra De las Boystorne No se puede repetir Lo que hace Claro Entonces Eso significa Congelar Significa que Pones Los más comunes Los que Tienen más probabilidad De salir siempre Para evitar Que te salgan Y darle más chance Al otro El globo Of shame Bloque El Ah El gloom No entendí Así que Es verdad Que lo de los Shrines Si dejas uno De shrines No te pueden salir Los otros cuatro Que hay Pero Si no recuerdo mal Las matemáticas De esto Decían que Eran mejor Los de daño elemental Si no recuerdo mal Bueno No es extante Y esto Bueno Pues ahora Claro No tenemos frescos Los que valen Pues tienes que ir Mirándolos todo el rato Pero claro Si te has tirado una hora Haciendo esto Ya te lo sabes de memoria Y vas mucho más rápido Tú prepárate Que ya sabes Que ahora vamos a echar la cuenta Shaper Remnano Corruption Pack 6 Pensé que valdría más Nico Remnano Pack 6 El formero de Anchor Alchemian Go Es profit Pagar el map De guys De esencias Este valdría para el logro ¿Cuál valdría para el logro? El de pack 6 Sí Avis ¿Qué he dicho? Disculpa El formero Alchemian Go Es profit Del pagar el map Device De esencias Siempre 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 El de esencias Siempre Hunter 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 Traitors El caso es que Hunter Traitors me suena Vamos a pillarlo Otras ligas este valía algo Y estamos a punto de terminar El de quantity otra vez ¿Este? ¿De Strongbox? Sí Physical Instrued Harbinger Currency Shard Son otros 5 Unidentified Maps Ahí tiene el pack Pack size Y smugler caché Listo Entonces Me dejo estos 3 Que son los que Con los que se bloquea Por si no en un momento Nos da por gamblear Y podemos sacar los resultados Teníamos 100 ¿Cuántos extantes? Ciento 113 113 Vale Pues ¿Va sumando Pau? ¿Te voy diciendo? Sí Vale 11 Sí 5 Sí 1 25 Sí 5 Sí 4 Sí 9 Sí 1 Sí 25 Sí 9 Sí 35 Sí 28 Sí 2 Sí 3 Sí Y 1 Un poco más Que he comido por servir Cuéntenos ¿Cuánto ha salido? 164 164 Vamos a sacar un divine No has tardado 15 minutos Pues Hemos sacado 51 Son divine y medio Divine y medio de perfil Solo vendiendo estos 4 o 5 Y teniendo en cuenta que los primeros 10 o 15 han sido sin tener el que se rolea Estos 3 que son los que se congela Pues ese es el sistema de gambleo de sextantes Ahora Para todos aquellos que os estáis preguntando Nicro ¿Por qué me están dando por culo y me quieren vender todos por sextantes? Por esto Este es el motivo porque casi todas las compras ahora mismo se hacen por sextantes Porque si sabes lo que tienes que buscar y como bloquear Cada sextante se traduce en un montón de pasta Yo tengo por aquí varios árboles que me dan 30 sextantes Creo que tengo por aquí uno Cuando lo desbloqueas Este no Este tal vez Este es otra cristal y jefe Joder con todos los que tengo Los tengo por aquí guardados Y la idea era Intentar conseguir que estén los 30 sextantes Encima duplicara Para que cada uno mediera 60 Waken sextant Que si lo clonamos son 120 Que básicamente son 3 divine por cada árbol Pero perdí un montón intentando hacer el combo La idea era esa pero perdí un montón intentando hacer el combo Si tienes Suficientes Para que la muestra sea más o menos razonable Siempre merece la pena Invertir 5 minutos de tu tiempo en rolearlos Que en venderlos en bull Dicho eso Y una vez que todo está enseñado Podemos seguir con Con lo que estábamos haciendo Lo dan No Si En Fin Gracias.